Música Atlético Mineiro jugó contra Sport Recife en el estadio Raimundo Sampaio de Belo Horizonte, el duelo, correspondió a la fecha 27 del campeonato brasileño, y el marcador terminó 5 a 2 a favor del equipo de Cazariño. Lo emocionante de compromiso fue que el ecuatoriano Juan Cáza desmarcó uno de los tantos y fue una de las figuras del cotejo. Vinicio Angulo, marcó otro golazo bajo la dirección de Diego Maradona, con la camiseta del Dorados en una nueva jornada. Ener Valencia, estuvo presente como titular en la victoria por dos goles a cero que logró Tigres, en la casa del Querétaro por una nueva fecha en la Liga MX. El ecuatoriano arrancó como titular y fue reemplazado al iniciar la segunda parte, donde llegaron los goles del equipo felino. Ener había marcado hace pocos días atrás en la Copa MX, y por eso, el Tuca Ferretti volvió a confiar en él. Torino ha enviado de vuelta al ecuatoriano, Eric Ferida, a sus bases formativas del Torino Primavera, con toda la intención que gane un poco de madurez para poder ser un aporte en el momento que se lo requiera en la Serie de Italia, tuvo la oportunidad de jugar contra la Fiorentina, y se puso a prueba venciendo 4 a 0, un gran partido para el ecuatoriano, Eric Ferida se encargó de cerrar el triunfo con un golpe de cabeza tras un córner que se le dio a este crack, gran muchacho y promesa para el fútbol ecuatoriano, espero que Torino le dé más oportunidades. Por la jornada 9 Krasnodar recibió al Dinamo de Moscú quien se marchó con victoria en el marcador, el partido terminó, 3 a 0. Cristian Ramírez, una vez más estuvo como titular y permaneció en el campo de juego hasta el pitazo final. Afianzado como titular y figura en él, Club de Revolución de la MLS, ahora el ecuatoriano Cristian Penilla obtuvo un nuevo logro, ya que es el elegido para la portada del juego FIFA 19, de EA Sports en su versión para la Mayor Real Soccer de Estados Unidos. El cuadro americano mostró en redes sociales a Lex Barcelona, con la copia del juego. Gran momento de jugadores ecuatorianos en las diferentes ligas del mundo. Si te gusta el fútbol y los deportes te invito a pasar por este canal, cracks nos vemos en el siguiente vídeo.